¡Bienvenidos a Vamos a Sumar TV! El proyecto de ley de certificación de productos libres de trabajo infantil tiene varias patas y una de las patas importantes son las universidades en el país, que sean las que certifiquen las cosechas y cuando ese producto está en góndola, ejemplo, la yerba mate, con un certificado que diga que no tiene trabajo infantil, ahí nosotros, los ciudadanos, en nuestro rol de consumidor vamos a poder elegir ese producto, ¿no? Y después nos podés ayudar firmando la petición que tenemos en Chains, o sea, es libre de trabajo infantil, podés buscar la petición, firmar la petición para que los diputados traten este proyecto de certificación de productos y podamos tener en góndola esta elección, los ciudadanos. O sea, esas son las formas que pueden acompañar el proyecto y ayudarnos a cambiar. ¡Bienvenidos a Vamos a Sumar TV! A Vamos a Sumar TV! ¡Gracias por ver!